Acá está el arquero, gol de Fénix, gol de Fénix, gol de Fénix, gol de Fénix entró por las zonas centrales y la empujó creo que el Zapito Pereira, jugada rápida que vino primero desde la izquierda hacia la derecha el toque hacia el medio y la aparición del jugador de Fénix para mandarlo al fondo del trampero sobre la línea, un gol que trae desde el vestuario el elenco de Capurro hay gol de Fénix, hay gol del Zapito Pereira, está ganando el equipo de Capurro 1 a 0 cuando Wonders había comenzado mejor el oportunismo de un goleador Pereira la manda a guardar, está ganando Fénix 1 a 0 Un error increíble en el ataque de Bohemio, la pierden, el pase cruzado al segundo palo y Fénix pone el primero, el amanecer del partido, comienzo inmejorable para el equipo de Payas gana Fénix el local, 1 a 0 y está bien por ahora Habitat, hacemos la vida más fácil